Estamos convencidos de que Marga Proens, una persona sensible y con un grandísimo compromiso social, va a ser una fantástica presidenta para todos los ciudadanos de todas las islas. Ha tenido un guiño importante hacia el pacto de investidura porque ha dicho que va a cumplir su programa electoral y el pacto acordado. Por tanto, nosotros estamos muy satisfechos, como ya saben todos, de este acuerdo que hemos conseguido porque va a permitir aplicar gran parte del programa de Vox y estamos absolutamente convencidos de que va a ser así. Gracias por ver el video.